¡Buenas noches y vuelvo! ¡Somos Amaral! Y somos muy felices ahora mismo con este recibimiento. Muchísimas gracias. Gracias por esas palmas, gracias por vuestra voz, por vuestra energía. Si esto quiso así, no cabe ninguna duda de que hoy pasaremos toda la noche en la calle. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué voy a hacer si el pasado nunca vuelve? ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 ¡Buenas noch!